Bueno, esto para abrillantar todo el plato, cuando son decoraciones para poner otros alimentos en el plato, hacemos la decoración en un lado del plato o en el borde, damos la gelatina para que nos quede todo uniforme y después ponemos el género que nos interesa para servir con él. También la gelatina, una vez que se enfría, se queda sólida y la podemos dar color, le podemos dar el color que nosotros queremos y como ha quedado sólida la podemos cortar, podemos cortar en trocitos para hacer decoraciones, en trozos, tiras, rombos, por ejemplo, podemos hacer unos rombos de gelatina. Estos rombos le podemos poner en los platos o encima del género que pongamos en los platos, que vayamos a decorar. Podemos hacer figuras geométricas con ellos. O las tiras que hemos cortado, podemos ponerlas igualmente haciendo figuras, formando lazos. Esta vamos a picar. Cuando está líquida se le echan unas gotas de color, del color que queramos, hacer un azul cielo, siempre utilizando colores que sean comestibles. podemos hacer el rojo, el verde. Esto lo venden en las tiendas especializadas. Con unas gotitas es suficiente para darle color. Entonces tendríamos la gelatina de colores. Una vez hechos los colores, se deja enfriar y quedaría sólido. Después lo podemos utilizar cada color individualmente o mezclando cuando es gelatina picada, como en este caso. Esto cuando se pone una fuente con fiambre, simplemente por poner un poco de gelatina picada alrededor, ya tenemos una decoración perfecta y atractiva. La gelatina, esta una vez picada, podemos echarla simplemente con las manos o, para que nos quede más uniforme, la ponemos en una manga. Vamos a hacer de las dos formas. La ponemos en una manga y vamos a poner un cordón. o simplemente podemos esporvorear. con la mano. 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 con la mano.